La clase de esta semana está llena de escrituras bien bonitas. Perdónenme por meterles un montón, trate de resumirlo. ¡Bienvenido a ver! ¡Sígueme en un minuto! Primera escritura se encuentra en Proverbios 1.8 y dice Oye, hijo mío, la instrucción de tu padre, y no desprecies la enseñanza de tu madre. Los proverbios son palabras sabias de un padre y madre amorosos, cuyo fin es que procuremos sabiduría para tener las bendiciones de paz y prosperidad. Esta es una de mis escrituras favoritas y se encuentra en Proverbios 3.5-7 y dice Confía en Jehová con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal. Cuando dice teme, no es literal tenerle miedo. El élder David Averna explicó A diferencia del temor del mundo que crea alarma y ansiedad, El temor del Señor es una fuente de paz, seguridad y confianza. Abarca un profundo sentimiento de reverencia, respeto y asombro por el Señor Jesucristo. La obediencia de sus mandamientos y la expectativa de que el juicio final y la justicia están de su mano. El temor del Señor es amarlo y confiar en él. Como dije, en estos versículos se nos da muchísimos consejos de diferentes temas. Uno de estos es La blanda respuesta quita la ira. El élder W. Craig Sweet dijo La blanda respuesta consiste en una respuesta razonada, las palabras disciplinadas de un corazón humilde. Es fácil escucharlo, pero no siempre es fácil ponerlo a prueba en momentos de vida, así que te invito a meditarlo. Y ya, prometo que esta es la última escritura. Se encuentra en Proverbios 31 y empieza desde el 10 hasta el 31. No puse toda la pantalla, pero bueno, es hasta el 31. Y solamente vamos a leer el primer versículo, que dice Mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Porque su valor sobrepasa grandemente al de las piedras preciosas. Bueno, todos los demás versículos hablan acerca de lo hermoso que es ser una mujer virtuosa. Ok, ok, yo sé, yo sé. Había dicho que era la última. Pero en serio, en serio, ahora sí, esta es la última. Pero es que esta escritura engloba muchas cosas. Y esta se encuentra en Eclesiastes capítulo 12, versículo 13. Y dice El fin de todo este asunto que has oído es este. Teme a Dios, recuerden que ya sabemos que es temer a Dios. Y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. El Padre lo único que quiere es que busquemos sabiduría en Él. Todos estos versículos hablan de muchos aspectos en los que podemos adquirir conocimiento, en el que podemos adquirir esa sabiduría. Pero hay un montón de cosas en las que también podemos adquirir sabiduría de Él. Porque Él te ama y me ama. Y desea que tengamos prosperidad tanto en asuntos temporales como en asuntos espirituales. Y obviamente no nos podemos ir sin el reto de esta semana. Busca sabiduría en Jehová. Puede ser leyendo las escrituras, viendo más contenido de más fe en donde hablen de Él y de sus verdades, o repasando algún discurso de alguna conferencia general. Nos vemos la siguiente semana.